Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos, es Sorman el Gamer, ningún juego se me resiste Hola amigos de Youtube, es Sorman El Gamer Y estamos en un nuevo video, Sorman Will, un video muy pequeño especial, posiblemente sea mi video favorito Continuamos en Dino Crisis, se nos escapa el Dr. Kirk, a ver con que nos encontramos hoy, a ver si lo atrapamos de una vez por todas No me gusta Dr. Kirk, no me gustan los dinosaurios, por lo menos los que me muerden en fotitos y en películas como Jurassic Park Pero no en la realidad porque me dan mucho miedo, ¿estáis listos? ¡Vamos allá! Vale, nos metemos en la atmósfera y continuamos Laboratorio personal del Dr. Kirk Por aquí se metió el Dr. Kirk, eh, tengo un poco de miedo Tío, es mi ídolo, Gale, es mi ídolo Es que me ha salvado la vida dos veces ¿Somplegar la vida dos veces? ¿No entreguías tu lectura, doc? ¿Estas diciendo? Sí, lo dije Descubrí que la energía terceraría podría afectar el espacio si saliera de tres años hace Pensé que la energía tenía la capacidad de transferir espacio seleccionado a un continuo de tiempo alternativo Pero era incorrecto El espacio no fue transferido, fue ... Exchanged. Para ponerlo en términos que incluso tú puedes entender, la tercera energía tiene la capacidad de reemplazar un espacio en espacio con uno de un tiempo diferente. ¿Qué? Sí. He llegado a estas conclusiones seguiendo el final experimento de esta mañana. Viste los efectos de ti mismo. Esos espíritas ocupaban el espacio donde esta asignación se ubicó cerca de 65 millones de años. Exacto. Así es como estos dinosaurios aparecieron en nuestra época. Precisamente. Y eso es lo que yo hice. Y cuántas personas fueron sacrificadas antes de que hiciste este descubrimiento? Ha, ha, ha. Who cares? The numbers are quite irrelevant. Let's just say that there were many. Extraordinary deaths for ordinary men. Don't you think? Spoken like a true devil. A god or a devil. Hmm. I don't care about that. Only my experiment. Enough. Only one thing matters at this point. Your grand invention is blocking our escape. You need to destroy the vortex. The only way to do that is to allow the generators third energy levels to overload. Theoretically speaking, the third energy and the vortex will cancel each other out if they come in contact with one another. But there is one small catch. If you cannot stop the generators third energy overload, this entire region may be shifted to another point in the space-time continuum. Then we'll just make sure to be somewhere else when the shift happens. No problem. But we couldn't even activate the device. Ha, 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 ha. You're missing the initializer and stabilizer, right? Where are they? Calm down. They should be stored in one of the security level A rooms on floor B3. Well. Tarjeta. Esto desbloquea muchas cosas. Now you understand our situation. We live. You live. No. Tío. Oh no. Ok. I'm all set to whip up a program that will send us to the third energy into the vortex. Voy a guardar el doctor. Regina, vay a encontrar esos dispositivos que descarguen la tercera energía. Recuerda que están en una sala de seguridad A en la sala B3. Espere, ese todo el piso está caiendo con dinosaurios, incluyendo ese T-Rex. Vamos a tener esta situación bajo control antes de encargar. Aquí, toma esto. El disco contiene los planos para el inicializar y estabilizar. Llegué sobre ellos mientras buscaba los datos. Llegué, el espacio donde los partidos están instalados no es tan cerca de ellos. Deberíamos agarrar los partidos y asumir los dispositivos. No seas ridículo. Regina no tiene el conocimiento técnico para eso. No sabemos si todas las partes correctas están ahí. Nosotros deberíamos estar mejor en tratamiento de los dispositivos completos. Es demasiado peligroso ahí. Ella no lo hará. Es tu nombre, Regina. Tú eres la persona que tiene que hacer esto. Entonces, ¿cuál es tu decisión? Voy con Gay la muerte. Voy con Gay la muerte. Me acaba de salvar la vida por segunda vez. Tío, muy épico, Gayle. Es el único normal, tío. Kirk no para de decir comentarios ingeniosos de vez en cuando. Regina también. Uy, no sé qué. Un tío destripado. Uy, qué asco. El tío es el único que ha venido ahí a hacer una misión peligrosa, a tomárselo en serio, a salvarme la vida dos veces. No le tiene miedo a nada. Aunque se le ha escapado... Kirk no, Rick, perdón. Se le ha escapado una vez el doctor Kirk. Lo cual... Bueno. Seguramente no me pertenece el problema del doctor Kirk. Está cubierta de polvo. Aquí tiene que haber seguro escondido. Preparación de estabilizador e inicializador. Asegúrese de que los dos dispositivos estén listos para el experimento. Cada dispositivo consta de las tres piezas siguientes. Piezas centrales, piezas protectoras A y piezas protectoras B. Esto significa que son seis piezas en total. Estas piezas se almacenan por separado en la sala de experimentos, en la sala de proyectos y en el almacén de piezas. Una vez conseguidas las seis piezas, se pueden ensamblar en la sala de experimentos. El manipulador ingrávido debe ser manejado por personal de clase A. O sea, no me ha quedado claro. Tengo que coger tres cositas, ¿no? Básicamente, bueno, tengo que ir al B3, donde estén las puertas de nivel A, que creo que hay varias. ¿Esto es un documento? No. ¡Qué grave! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Un nuevo cabecilla en la vida. Un saludo Rubén Contreras. Monitor para controlar el generador. Nada. ¿Y esta puerta donde dirigen? Vale. Mira dónde estamos. Vale. Aquí no creo que se pueda hacer más nada. No creo que se pueda hacer más nada, pero... Abrimos un puente y no pasamos por el puente. No. Bueno. Pase lo que pase, antes tenemos que conseguir, antes de activar el experimento... Tenemos que conseguir el... Los dispositivos estos y ensamblarlos. No me ha quedado muy claro, ¿eh? Y mira que intenta prestar atención, pero no me ha quedado muy claro. Estamos en el B2. Y aquí era el B3, que es el sitio peligroso. Que además está el T-Rex. Pero somos épicos. Y vamos a intentarlo. Las escaleras están todo esto recto. No, vale. No, vale. Ah... Me hacen de piezas. Vale, primer lugar de... Esto es para coger las cosas de... Que me pedían mi amigo... rick vamos a ir igualmente a ver la puerta de alta seguridad hay algo dentro y no se puede abrir y aquí esto si no se puede abrir para tener un archivo de mensajes del doctor kirk al personal parece que se distribuyen en cada sección antes del experimento así aviso preparación estabilizada inicializador asegurarse de que los dos dispositivos estén listos para experimentos cada dispositivo consta de las tres piezas siguientes piezas centrales vale eso sí lo he leído antes esto significa que son seis piezas en total estas piezas se almacenan por separado en la sala experimentos en la sala de proyectos y en el almacén de piezas este el almacén de piezas tenemos que ir a la sala de proyectos también una vez conseguidas las seis piezas se pueden ensablar en la sala de experimentos el manipulador ingrávidos debe ser manejado por persona de clase a no sé si estoy haciendo lo de rick pero bueno tengo esta información de terminal central también voy a ir al b3 así que un disco proyecto no tengo ningún disco proyecto vale tengo muchas clavijas me parece que tiene algo grabado mi única preocupación sobre el nuevo generador es el estabilizador funciona perfectamente bajo condiciones nominales pero todavía es un problema bajo ciertas condiciones mira, con el presupuesto, el personal y las instalaciones a tu disposición gale ¡Era la voz de gay! Vale, lo tenemos ¡Épico Jochue! ¡Épico Jochue! ¡Muy épico! Muchas gracias, espero que disfrutes Del maravilloso canal, muchas gracias Aquí se muestra información en terminal central, pero es que en ningún lado Tengo memorizado el sonido ¿Qué hago con el sonido? Porque esto no puedo abrir Bueno, tenemos el sonido A lo mejor no se usa todavía Más Uy Pisa el lanzagranadas, perfecto Uy, que no tengo ningún arma equipada Vale Lanzagranadas personalizado ahora mismo y la sagrada es potente No tengo... No he metido ningún... No he metido ningún... Ningún... ¿Cómo se dice? Para dormir al... Se me donó los dardos estos Tranquilizantes Bueno, da igual, vamos a ver Hay varios caminos Está este uno de guardado Creo que hay que ir al de guardado Que es por aquí, ¿verdad? Ah, que todavía... Me obliga a ir solamente a una dirección Punto de guardado Todavía necesitamos... Habíamos recogido la huella del Dr. Kirk No hace falta el código Pero es un código de 5 dígitos, ¿no? Yo lo apunté Quiero recordar que es de 5 dígitos Apunté un código Y no sé cuál era Pero creo que no es el de Dr. Kirk De todas formas Por probarnos que no quede Sí, es de 5 No, entonces no lo tengo Vale No Vamos a guardar Casi de tiempo que no guardamos Aquí es donde bajamos las escaleras Y donde nos vamos a encontrar No No, qué mala suerte Se me ha quedado ahí clavado, tío Un golpecito no pasa nada Qué miedo dan Los dinosaurios corriendo detrás tuya Vale Vale ¿Cuántas hacen falta para esta? Tres clavijas y para la otra Una Voy a abrir las dos Voy a abrir las dos Voy a venir a lo letal No va a venir bien Sedante, sedante Tampoco Me hubiera gustado munición normal Supongo que de alguna manera Podrá ser munición normal Trabajo temprano Vale Simplemente lo quería abierto No voy a coger nada Tengo resurrección Material curativo Cuánto Mediciar total tengo Entonces es que realmente No me hace falta mucho Lo que sí que es verdad Que a lo mejor puedo coger Que no sé por qué no tengo Son sedantes ¿Qué dices? No he entendido entonces Vaya Eso me ha hecho daño Eso me ha hecho mucha pupa Eso me ha dolido bastante Si tengo que luchar contra el T-Rex Voy a tener que cargar partida Con total seguridad Pero hemos dicho que íbamos A ver Uf Qué miedo Bien Bien Gente Vosotros pensáis que van a sacar El remake del Dino Chris Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Qué miedo Terror Siento mis venas ¿Vosotros creéis que vais a Que vais a sacar el Remake del Dino Chris? ¿Vosotros creéis que como se rumorea Van a sacar el remake del Dino Chris En el En el Cuando abran Cuando salga la Playstation 5 Se rumorea eso Bueno aquí no lo voy a guardar Yo espero que sí Me haría mucha ilusión Me haría mucha ilusión Un remake del Dino Chris Lo estoy cogiendo el gusto De los remakes Algunos He cambiado el chip Con respecto a los remakes Ya no me lo tomo Uy Ha cambiado de sitio Vale Vaya Vaya Madre mía La que me ha caído Un segundo Ya no me lo tomo Los remakes Como si estuvieran Fastidiando el juego Ni nada por el estilo Me lo tomo como Algo que me ha gustado Que me ha gustado mucho Desde otro punto de vista Y eso es hermoso Al final siempre defiendo que Las buenas obras No es Por lo que cuentan Sino por como lo cuentan Eso lo he dicho muchas veces Y pienso firmemente En esa filosofía Muestra El estado De las armas Almacenadas Vale Hemos elegido El camino más peligroso Con mucha diferencia Hemos elegido El camino del guerrero Nos han dañado Muchas veces Cuando nos hemos perdido Y aun así Hemos ido Sin cargar partida A muerte Teoría básica De la tercera energía Pero el work Vas a leerlo Si Concepto básico De la tercera energía La tecnología Para extraer energía De los iones De la atmósfera Esa es la base De la tercera energía Si se controla El flujo de iones Ionizando la estructura Del aire Entonces se puede extraer El movimiento De los electrones Resultantes Como energía El concepto básico Es simple Los electrones De los que se extrae La energía Se combinan Con iones Para obtener de nuevo La estructura original Sin embargo Debido a la tecnología Actual Es imposible Obtener el 100% De la estructura original El componente Que se desecha Produce un peróxido Que es similar Al ozono Como derivado Pero no es De un nivel Tan alto Como para ser Tratado Como la fuente Propuesta De energía limpia Supongo que será Lo que estarían buscando En este experimento Energía limpia Es un panel De control Dispositivo De seguimiento El video Vigilancia De esta sala Vale Vídeo con toda Armazón de armas Harán un juego De De algo que se verá En la sala Como en el Resident Evil 2 Que veías a Mr. X En una cámara En el original No en el remake Veías en una cámara De vigilancia A Mr. X Yendo a por ti Espero no ver A un tiranosaurio Yendo a por mí O despertando Vale ¿Qué hay que hacer aquí? Porque aquí hay muchas cosas Y estoy un poco nervioso No sé exactamente Es que no me quedó claro Que tenía que hacer con Gale De hecho vi que Con Gale era el camino difícil Y ya está Y por eso elegí Gale Porque era el camino difícil Y porque Gale es muy épico Aquí están estos dos aparatos Vimos estos dos aparatos En otra habitación Pero no se pueden utilizar Inicializador y estabilizador Claro Vale Muestras congeladas De armas biológicas Y ya está Y esto es lo que tenía que coger Ya me puedo pirar Espérate que no me fío Si a ver Va a haber algo por aquí Esas cámaras Los escenarios del juego Están muy bien No va a haber nada Bueno Nos vamos Tío Es que se han currado Un montón de escenarios Que Tienen muy poco uso Por ejemplo este Este es un escenario Súper chulo Que tiene Vaya Tío Pero entra Que te cuesta entrar Y comprobar que hay por ahí También podría haber dejado Encerrado en su momento A ese dinosaurio Casi me equivoco Bueno Todavía no sabemos Lo que queda de juego Es posible que quede bastante No tenemos ni idea Bueno Tenemos aquí al T-Rex Tengo mucho miedo Ahora si tengo miedo Porque tengo el estabilizador Y el Y el Y el otro cacharro Tengo mucho miedo Por favor Sigue durmiendo Estás plácido y domingo Estás plácido y domingo Perfecto Que cómodo está el dinosaurio Es mi amigo Es mi amigo No ha querido No ha querido despertarle Bien Calma Calma Me comió Tanto que me ha comido Me ha devorado Tío Pero Ahora si que tengo que tener cuidado Me he gastado dos medicinas En este viaje tan hermoso Bueno Tenemos un montón de cosas Para combinar Y hacer unas medicinas Espérate porque Tendría que haber ido Esto lo he hecho mal Esto lo he hecho muy mal ¿Está aquí Gail todavía? Eh Rick Alguna forma De esta sala ¿Cómo era? O sea Esta Esto es donde dirigía Yo no me acuerdo Vamos a comprobarlo Porque no me acuerdo Aquí es donde está La cosa de otra dimensión Vale Perdona Se me va la cabeza La memoria Me falla Vale Eh no Es que había un camino Más rápido Para llegar a donde quiero llegar No tío Es que el fastidio Es que cuando matas Los dinosaurios Vuelven a salir Si no mataría Más dinosaurios Pero es que no merece la pena A ver Como no me Espero no haberme equivocado Que es posible Espero no haberme dejado nada Yo creo que Que esto era lo único Que tenía que hacer Creo eh Este es el Yo creo que Con esto vale No estoy seguro Pero creo que si Olé Olé Vale Había un tutorial De cómo hacerlo todo Creo que mi siguiente paso Es pulsar algo aquí abajo Esto va a ser un lío eh Esto va a ser tedioso Cuanto menos Vale Vale no sé que de las dos Estas dos cosas tengo que activar Pero una de las dos Supongo que esta no Porque esta en rojo Vamos a ver A ensayo y error Creo que es esto Pues no sé Lo primero que hay que hacer A ver si tengo que poner Estabilizador y demás Es que tío El estabilizador Y lo otro Yo juraría Que hay que llevarlo A una sala A la que no me deja entrar O creo que no me deja entrar Una sala que esta Mucho mas atrás Tengo miedo de quedarme atrancado Sistema atascado Esto obviamente no Y esto tampoco No funciona A lo mejor hay que hacer Algo arriba No entiendo A ver si es que lo primero Que había que hacer Creo que era arriba Y después lo siguiente Las dos cosas siguientes Eran abajo del todo Y creo que lo primero Ya lo hice Ya lo activé Tengo que hacer Ya lo activé Ya lo activé Voy a poner Primero utilizar Para el principal El piso superior De la sala de control O sea este Ir a la zona B3 Del generador Para colocar Un inicializador De la sala de control Y esto no se sabe 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 ¡Suscríbete! ¡suscríbete! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! 3, 1, 4, 1, 5 Lo voy a apuntar aquí Qué pesadilla Lo encontramos Se acabó mi enfado Ahora mi enfado se ha transformado en felicidad Momento perfecto para dejarlo Y descansar mi cerebro Que ha sufrido tantísimo Y recordad Dale like al video Y suscríbete Dale like al video Y activa la campanita Muchas gracias y hasta el próximo video gente Adiós Hago directos todos los días Ven a verme a Facebook SORMAN Vídeos SORMAN Vídeos SORMAN Vídeos SORMAN Vídeos